Todavía, y vamos a la presentación correspondiente. Nunca mejor hecha la presentación, escuche. La usina de Tandil presenta sus nuevos servicios de atención al usuario a través de su oficina virtual. Ahora, podés dar la baja del suministro, cambiar la titularidad, pedir la conexión como nuevo usuario, como así también realizar la verificación de la lectura de tus consumos. Más fácil, más rápido, más beneficios. Disponible para web y Android. Usina Tandil. Bien, lo habíamos anticipado. Estamos con Matías Cibale, presidente de la usina, justamente, charlando con nosotros. Matías, ¿cómo estás? Bienvenido. Rodolfo y Claudio te saludan. Gracias por estar aquí en la radio del canal de Leco. ¿Qué tal? Muy buenos días a ambos. Buen día, ¿cómo le va? Gracias por atender. Poder verlos, aunque a la distancia. A la distancia. Ya volveremos presencialmente a los desayunos. Esperemos que sea pronto. Ojalá. Matías, bueno, han presentado ustedes días pasados comunidades solares. Algo nos habías anticipado vos. Es gente que quiere tener, por ejemplo, su panel solar, pero, no sé, se le complica tenerlo en su casa físicamente. Es difícil el tema del mantenimiento. ¿Qué son comunidades solares? Sí, básicamente lo que pretendemos es darle una opción, una solución a mucha gente que se había planteado. Desde hace un tiempo, desde la usina, venimos planteando este camino, este recorrido, pensar el tandil del futuro, el tandil sustentable, el tandil del bicentenario a partir de las energías limpias. El aporte que puede hacer la usina a ese tandil con mejor calidad de vida tiene que ver con eso, con empezar a cambiar la matriz energética. Y en ese sentido, bueno, hemos hecho una serie de actos y hechos concretos que buscan ese objetivo. Pero también nos encontramos que cuando dimos la posibilidad, hay una ley, por ahí hay que hacer un poquito de raconte, hay una ley que se llama de generación distribuida, que permite que cada particular pueda conectar paneles solares, utilizar parte de la energía, y la energía sobrante o que no utiliza, la vuelca a la red. Esto que es muy bueno, en realidad todavía no se ha reglamentado y no es obligatorio. A pesar de eso, la usina de tandil lo admite, es la única en la distribuidora en la provincia de Buenos Aires, nuevamente haciendo un camino, siendo pioneros en este sentido, armamos convenios particulares y lo hacemos. Hay muchos casos ya en tandil en estas situaciones, pero también nos encontramos con ciertas dificultades. Por ahí el que lo quiere hacer no cuenta con una inversión que ronda los 3.000, 3.500 dólares por domicilio, en un comercio un poquito más, en una industria mucho más, no cuenta con la totalidad, después se encuentra con estos inconvenientes que vos decías. La casa yo la alquilo y no sé cuánto tiempo me voy a quedar y después ¿qué hago? Saco la estructura o vivo en el centro y me están por construir un edificio, entonces el día de mañana no me va a dar la luz solar y no voy a poder generar. O la verdad es que yo lo quiero hacer, pero después me cuesta mucho el mantenimiento, el seguro. Bueno, a todo eso había que darle una solución. A su vez hemos impulsado una ordenanza que sancionó el Consejo Deliberante el año pasado, que todo lo que tiene que ver con nuevos edificios, los espacios comunes y los ascensores tienen que ser abastecidos en la parte energética con energías limpias. Y también para ello era un inconveniente porque esto implica ocupar las terrazas, en algunos casos, tener que reacomodar los proyectos. A todo eso dijimos, bueno, busquémosles una solución. Y armamos una especie de esto que nosotros denominamos comunidad, que ¿en qué consiste? Es un parque que se va a implantar en un predio de la usina, que está enfrente de Trasva para que la gente se ubique en Ruta 226 y La Valle. Ahí es un predio que estaba pensado originariamente hace muchos años cuando lo adquirió la usina para la transformación eléctrica, o sea, que más o menos el objetivo se va cumpliendo. Y en este parque, en este gran parque solar, invitamos a todos los tandirenses que sean usuarios de la usina, ya sea un usuario domiciliario, un complejo de cabañas, un comercio, una industria, quien quiera, a participar. ¿Cómo? Adquiriendo un módulo. Uno, dos, tres, o los que quieran, ¿no? Cada módulo tiene un costo de mil dólares, pero al dólar oficial. Es decir, si hoy quiere participar con un módulo, está hablando de 87 mil pesos concretamente. Y con esto la usina lo que hace es garantizarle durante 10 años 190 kilowatts por mes. Entonces, el usuario ya se olvida, está generando con su aporte energía limpia, y en su factura verá descontado por cada módulo que adquirió, 190 kilowatts todos los meses. Se adquirió 2, 380 y así sucesivamente. Esta es una manera de incentivar el uso de energía limpia, y además, obviamente, genera un beneficio, en cierta manera, si las tarifas se incrementan, ¿verdad? Justamente, bueno, la recuperación que ustedes plantean aquí de esta inversión, evidentemente es muy interesante, porque de alguna manera lo que uno está haciendo es comprando energía limpia, adelantado, y, bueno, de alguna forma garantizando una estabilidad, congelando el precio. Exactamente, es un anticipo de esa energía limpia, entonces, si supongamos, como se comentaba, hoy no se sabe, pero si se incrementan un 30% las tarifas, en realidad lo que uno adquirió son kilowatts anticipadamente, entonces, todos los meses, sin importar cuál es el precio de la tarifa, va a recibir 190 kilowatts descontados todos los meses. Así que es una manera también de invasión. A partir de comprar un bien que todos vamos a utilizar, y también es importante porque las industrias, si bien el gobierno no lo ha puesto en la agenda principal, debiera hacerlo, empezar a cumplir con los objetivos que los grandes usuarios tengan que utilizar el 8% como mínimo de las energías que en las grandes industrias, los grandes usuarios, ese 8% que utilizan lo tienen que hacer de energía limpia. A partir de eso, creo que todos vamos a incentivar el uso de estas energías limpias, y me parece que este es el camino, ¿verdad? Matías, dos cuestiones. Por favor, el costo de un módulo y esos 190 kilowatts, ¿cuánto gasta una familia de clase media, de cuatro personas, habitualmente, en kilowatts? Bueno, sí, el costo de cada módulo es de mil dólares, pero al dólar oficial, estamos hablando de 86 mil. Mil dólares al dólar oficial hoy son 86 mil pesos, 87 mil pesos. Nosotros estamos haciendo este, el proyecto está planteado en etapa, esta primera etapa la cerramos el 31 de enero, hasta el 31 de enero estamos vendiendo esta primera etapa, en la cual forma parte también importante el municipio y la usina, el municipio participando para garantizar que el consumo que utiliza el Palacio Municipal, el ex banco hipotecario, el Teatro del Puerta, el Museo de Bellas Artes, lo que es la Secretaría Legal y Técnica, todo eso sea utilizado con energía limpia generado por esta comunidad solar, lo mismo la usina. Así que hasta el 31 de enero invitamos a que se comuniquen con la usina, o bien manden un mail a energíasrenovables arroba usicom.com.ar, desde ahí es unidad de negocios de Usicom de Energías Renovables, donde estamos trabajando, de hecho hoy tenemos Zoom con diferentes sectores de las actividades comerciales que están interesados. Y la segunda pregunta que me decía, es difícil hoy calcular cuál es el uso promedio de kilowatts, porque todos tienen diferentes realidades, no es lo mismo aquellos que utilizan la energía eléctrica para calefaccionarse, que aquellos que lo utilizan solamente como iluminación, aquel que tiene un freezer. Entonces es muy difícil hablar de promedio. Antes de la salida de todos estos equipamientos, de lo frío o calor, de las cocinas eléctricas y demás, se decía que una familia consumía entre 250 y 350 kilos por mes. Bien. Matías, ¿y por cuánto tiempo tiene 190 kilowatts la persona que invierte en esta energía? Diez años. Bien. Se hace un contrato por diez años donde se olvida de todo. No hay sol, hay roturas, tiene garantizados los 190 kilowatts todos los meses durante esos diez años por cada módulo que adquirió. Nosotros aspiramos que haya algunos usuarios que van a comprar varios módulos, ¿verdad? Correcto. Y después de esos diez años, perdón, Rodolfo, ¿los módulos quedan para la usina? Sí. Ahí se puede, en realidad hay una opción dentro del contrato para poder renovarlo a una opción más barata. Que es lo que, básicamente, en el modelo de negocios, que es lo que estamos explicándole a las diferentes, en realidad lo que hicimos fue acelerar, se supone que estos paneles solares tienen una vida útil de 20 años. Veremos, porque son equipamientos nuevos y no han transcurrido 20 años como para saberlo, pero bueno, las industrias, nosotros somos importadores y estos equipos tienen 20 años. Lo que genera cada módulo en 20 años, nosotros lo devolvemos en 10. Entonces, ¿por qué se planteó este modelo de negocio? Por un lado, para incentivarlo, y segundo, porque es difícil hoy en Argentina plantear un contrato con un particular a 20 años, nos parecía que era demasiado extenso, entonces decidimos acelerar la devolución. Correcto. Estamos conversando con Matías Ibal, el presidente de la usina de Tandil, y seguramente para el inversionista, otra de las ventajas que tiene es que el mantenimiento de todos estos equipos lo realiza directamente la usina, no tiene que preocuparse, como puede llegar a hacerlo un particular, no me funciona la placa o lo que sea, ¿no? Aquí hay una ventaja adicional. Sí, es una ventaja adicional importante, por otro lado, se evita de tener que, si uno pusiera paneles en su casa, más allá del mantenimiento, también tiene que comprar unos inyectores bidireccionales para cargar en la red y tomar de la red, y también, o ver qué pasa cuando se va, por ejemplo, de vacaciones, se va de vacaciones, no utiliza la energía en su casa, y esa energía quedó libre. En este caso, vamos a suponer que se va de vacaciones o no utiliza la energía, le queda un crédito, le queda un crédito para el mes siguiente, o sea, se utilizó en su casa 100 kilovatts y tenía dos módulos, y tiene 280 de crédito para el mes siguiente. Bien, es muy interesante, muy interesante. ¿Cuántos paneles aspiran a tener en esta primera etapa, Matías? Nosotros estamos hablando de 86 módulos que van a permitir generar, en esta primera etapa, algo similar a lo que es desvío AIR, para que tenga una idea, que es un parque que hoy ya está funcionando, lo que es importante. Estimamos un área, esta primera etapa, de unos 360 metros cuadrados, con una potencia de 63 kilovatts, una cantidad de paneles, para que la gente dimensione, cercano a entre 170 y 200 aproximadamente. Independientemente de, bueno, los módulos que seguramente va a comprometer el municipio, según lo que usted nos comentaba, en los privados, ¿cuál ha sido la repercusión? ¿Ya hay módulos comprometidos? Sí, tenemos muy buena repercusión, nos han llamado, y ahora estamos en el proceso de ultimar detalles con los contratos, porque decía, esto viene a dar solución a algunas obligaciones normativas que tienen algunos particulares, ya sea los grandes usuarios, más allá que no esté reglamentada, los constructores de edificios, por otro lado, y también hoy nosotros tenemos una presentación con el Instituto Mixto de Turismo, por ejemplo, el Instituto Mixto de Turismo, yo participé de alguna reunión conjuntamente con el Intendente, donde hace un tiempo nos planteaban esta posibilidad de que sean las propias cabañas, en esto de vender al tandil turístico también desde el punto de vista sustentable y verde, tenían interés en instalarlo, tenían limitaciones por los espacios físicos, y esto también es una solución para ellos, que puedan invertir, y también invertir en ellos mismos haciendo escala, no es necesario que compren 10, 20 módulos en la primera, sino poder ir creciendo, y eso me parece que es una alternativa más que interesante en un modelo que, bueno, es inédito en el país. Sí, sí, es verdad. Estamos hablando con Matías y Vale. Bueno, ¿qué se hace a modo de balance, Matías? ¿Termina el año? ¿Cómo fue el año para la usina? Bueno, no vamos a poder abarcar todo, ¿no? Pero, en principio, ¿qué balance podemos hacer? Bueno, en general, el balance nuestro, como directorio de la empresa, es positivo en este contexto, que obviamente es un año muy particular y que seguramente nos dejó a todos, a todos los argentinos y a todos los habitantes de este planeta, con un sinsabor en el sentido de no poder cumplir con determinados objetivos que tengamos personales o colectivos, porque nos obligó a quedarnos encerrados, a cuidarnos de determinada manera y a posponer muchos proyectos que teníamos. En el caso particular de la usina, o del grupo usina, me gustaría hablar, se da que la prestación del servicio que tiene la empresa, la empresa de todos los estadounidenses, tiene la particularidad que se tiene que prestar las 24 horas a los 365 días del año. Entonces, allá a mediados de marzo, cuando se terminó el aislamiento obligatorio, nuestros servicios, ya sea el de servicios de emergencias médicas, el relleno sanitario, la distribución eléctrica, de todas maneras tuvieron que seguir funcionando las 24 horas, hubo que reacomodarse. Y en eso me parece muy importante el papel que han tenido los empleados de todo el grupo usina, me parece que demuestran nuevamente que el mejor capital, el mayor capital que tiene el grupo, tiene que ver con el capital humano, porque pusieron el hombro... Hoy por ahí es más fácil, pero allá a mediados de marzo, cuando la gente tenía miedo de salir, nuestros empleados salieron, sin importar, porque había que seguir prestando el servicio, porque había cortes, porque había que seguir tendiendo redes. Entonces el objetivo se cumplió, obviamente muchos proyectos quedaron truncos, pero el balance es satisfactorio en este sentido, me parece que con estos proyectos que estamos presentando. Es más, no pudimos inaugurar el desvío IR, porque cuando empezó a funcionar llegó el aislamiento, pero está funcionando activamente, está avanzando la estación transformadora, más allá de un mes de parado en el mes de abril, seguimos trabajando y creemos que para octubre lo vamos a inaugurar, la obra más emblemática de los últimos 50 años de la usina, que va a dar y va a garantizar el servicio eléctrico por los próximos 30, 40 años en toda la ciudad. Estamos cambiando todas las luminarias de LED en la cuadrícula de Santa Marina, Buzón, Avellaneda y Marconi, hemos transformado varios paseos públicos, así que me parece que el balance es muy positivo desde ese lugar, en el contexto en el que estamos viviendo todos los argentinos. Así que, la verdad es que, obviamente, uno espera que el 2021, ya preparados y probablemente con la vacuna. Ahí tenemos otra cosa. En el día del viernes, con una reunión interprovincial, se les pidió a todas las distribuidoras el tratamiento de electrodependientes para aquellos lugares donde se van a vacunar. Ya nos identificaron algunos lugares donde va a salir el operativo de vacunación a partir, seguramente, de las próximas semanas, y ahí también el servicio eléctrico es esencial, no solo porque tiene que prestarse las 24 horas, sino también porque las vacunas se tienen que mantener en frío y demás. Así que ahí también está la mano de la distribuidora acompañando el día a día de todos los tandilenses. Y dentro de los proyectos para el año que viene, bueno, evidentemente la continuidad de esto que usted estaba mencionando, por un lado, ¿algún otro en particular que quiera destacar en esta oportunidad? Bueno, seguramente más allá de la demora, también vamos a estar instalando los surtidores eléctricos, que vamos a empezar con uno en Del Valle ya en los próximos días, de forma gratuita, hemos adquirido un vehículo eléctrico. Esto me parece también significativo, porque por ahí no se le da el valor que tiene, pero cuando tenemos que hablar de mejorar la calidad de vida, tenemos que ver el cuidado del medio ambiente, así que en ese sentido va, tenemos algunos proyectos que están en carpeta y que van a presentarse seguramente en enero o febrero con respecto al relleno sanitario, que también tiene que ver con esto del cuidado del medio ambiente, que son muy innovadores. Así que esperemos que todo esto nos vaya, nos permita volver a la normalidad a partir de la vacuna y los objetivos que teníamos en carpeta nuevamente los podamos completar. El otro día, Matías, hablábamos con el referente de la empresa que va a generar paneles aquí a partir del rastrojo de trigo y nos decía también que había estado charlando con la usina por el tema residuos justamente. ¿Pudieron adelantar ahí? Digamos, nos decía que no había tenido una respuesta concreta por parte de UCCOM. ¿Pudieron adelantar algo? ¿Es interesante el proyecto o no es viable? Sí, sí, sí. A ver, concretamente han presentado un bosquejo de una primera propuesta de un tipo de tecnología que es muy interesante, no es la única empresa que se ha acercado, no es la única tecnología que se están evaluando, son todas tecnologías que lo que se pretende es valorizar el recibo con diferentes resultados, hay diferentes tipos de tecnología y a partir de ahí, bueno, hay que hacer un estudio del impacto ambiental por un lado, el impacto de la tecnología y después un impacto económico. Muchas de estas tecnologías que están pensadas para las grandes urbes, a veces cuando lo llevamos a la cuestión del tamaño de ciudad, es más difícil concretarlo, ya hemos visto varios de estos. Una cosa es el tratamiento de los residuos en el SEAMSE y otra cosa diferente es cuando uno tiene 4.000 toneladas al mes, que es lo que hoy puede procesar Tandil. Así que, y además la composición del residuo es totalmente diferente. Nosotros estamos hablando de una composición del residuo, donde el residuo tiene un nivel de humedad superior al 60%, por lo tanto, si no hay una, tiene que haber un proceso de clasificación, no digo clasificación en origen, ninguno de estos procesos plantea clasificación en origen domiciliario. Si la clasificación, por ejemplo, a través de un punto limpio para separar el vidrio, los hierros, cartón y plásticos, básicamente. Con eso ya se lograría bastante, pero ninguna de las empresas con las que hemos mantenido reuniones y el camino que estamos siguiendo tiene que ver con una recolección domiciliaria diferenciada. Correcto. Contador Matías Ivale, presidente de la usina, muchas gracias por este contacto con la radio, con el canal del ECO, por supuesto, en su persona, el saludo de Navidad y lo mejor para el próximo año para todos los que integran la usina de Tandil. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, les deseo felices fiestas, una feliz Navidad y que el año que viene nos encuentre a todos trabajando para cumplir las cuestiones pendientes que nos han quedado en este 2020 tan particular. Muchísimas gracias y un saludo para todos ustedes. Muchas gracias. El contador Matías Ivale, el presidente de la usina de Tandil, dialogando aquí con Tandil Despierta. Vamos al cierre de este espacio. La usina de Tandil presenta sus nuevos servicios de atención al usuario a través de su oficina virtual. Ahora, podés dar la baja del suministro, cambiar la titularidad, pedir la conexión como nuevo usuario, como así también realizar la verificación de la lectura de tus consumos. Más fácil, más rápido, más beneficios. Disponible para web y Android. Usina Tandil.